¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sergio Maceratesi, estoy encargado acá en el Archivo Parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados, que está en el edificio de Mitre en 2085. Se formó en el año 1941, pero se empezaron a investigar con denuncias de vecinos de acá, de gente de acá de la ciudad, una emigración que venía gente de Alemania, nazis, que se venían a instalar acá. Bueno, como resultado de varias denuncias de los vecinos y esos, se fueron presentando en el Congreso todas esas denuncias hasta que en 1941 se formó la Comisión, que pasó a ser con el nombre de la Comisión Investigadora de Actividades Anteargentinas, que es referente a todas las actividades que estaban haciendo los nazis acá en la Argentina. Después de varias denuncias que se conformó la Comisión y todas las denuncias que venían a parar a la Comisión, bueno, a través de la policía y servicios secretos se fueron investigando, ¿no? Y daban con muchos paraderos, digamos, de los nazis, por ejemplo, que se reunían, tenían cada cierto tiempo, se reunían, por ejemplo, en el colegio de Ballester, hacían reuniones de nazis con vestimenta, con las banderas alemanas, todo como si estuviesen en Alemania, ¿no? Tenemos 45 cajas que son similares a las que están viendo acá, que es referente a toda la Comisión Investigadora, de denuncias, fotografías, publicaciones, propagandas nazis, bueno, mapas, digamos, de los centros nazis donde se reunían ellos, por ejemplo, hicieron una reunión en el Unapar, también, una reunión muy grande, y así, bueno, se fueron investigando como para ir disolviendo esta célula que se venía formando acá en Argentina. Este material que nosotros tenemos es único, entonces, ellos en Washington, que está el Museo del Holocausto, se enteró de este material, entonces nos pidió que se los digitalizan, que se los digitalicemos, y bueno, y se le entregó todo un disco rígido de todo el material digitalizado a ellos, que hoy en día es expuesto en el Museo de Washington, ¿no? del Holocausto, que es acceso a todo el público, cualquiera que necesite investigar sobre los alemanes, nos contacta a nosotros a través de la página de la Cámara, y puede venir a ver el material, o incluso verlo en la página nuestra del archivo, el material digitalizado. Gracias. 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 Gracias.